El día de hoy vamos a desarrollar el conversatorio, los trabajadores y su participación política nacional basándonos en las experiencias de Uruguay, Panamá y por supuesto el Perú. El primer expositor es Saúl Méndez Rodríguez, secretario general del SunTracks de Panamá y presidente del Junto Global de la ICM, la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Maera. Él ha sido candidato a diputado en el Parlamento Centroamericano en 2014, que es como el Parlamento Andino aquí en el Perú y candidato a la Presidencia de la República de Panamá en 2019, ambos por el Frente Amplio por la Democracia, el FAT. Se graduó como abogado en la Universidad Panamericana de Panamá en 2017 y posteriormente como técnico en Relaciones Laborales y licenciado en Ciencias del Trabajo por la Universidad Especializada de las Américas, UNELA. Adelante compañero. Muy bien, compañeros que conmigo están aquí en este panel, reiterar nuestro agradecimiento por estar aquí con ustedes en el día de hoy en el marco y conmemoración del 25 de octubre, Día del Trabajador de la Construcción. Con relación al tema político, creo que lo primero que quiero hacer es contextualizar por qué llegar a la situación política electoral y cómo llegamos a la situación política electoral en Panamá, en el Panamá del 2014 hasta la fecha. Después de la dictadura militar, que fue derrocada en Panamá por una sangriente invasión norteamericana, una dictadura militar que no envidia nada al resto de la dictadura de nuestra América. Creo que todos tenemos conciencia de qué representan las dictaduras militares en nuestro continente. También llega el auge de la democracia en el país y hubo una lucha que se desarrolla a medida de los años 80 por la vieja oligarquía desplazada del poder en el año 68, que fue el golpe de Estado. Y naturalmente esta vieja oligarquía desplazada del poder estaba ansiosa de volver a administrar el poder del Estado. Debo decir que en esa situación, llega el año 90, el contexto internacional es el que conocemos. Finales del 89, la caída del muro de Berlín, la desintegración en los primeros años de la década del 90, del bloque socialista de la Unión Soviética, y naturalmente entonces el mundo unipolar que hemos vivido desde ese periodo hasta acá. Es decir, es el avance despiadado de las políticas económicas neoliberales en todo el mundo y en Panamá eso pues no era la excepción. Empezó un programa agresivo de reformas a la legislación laboral, a la seguridad social, la tributación, la tasa de tributación se hizo regresiva a los asalariados, los asalariados pagan más impuestos que los ricos en Panamá. De igual forma, vemos que en ese sentido, en esa corriente neoliberales se privatizan las empresas más importantes estratégicas del país, se entregan al poder privado, transnacional y nacional. Y en medio de eso, requerimos reconstruir el movimiento popular panameño. Porque el movimiento popular panameño, en la primera etapa de la dictadura, fue duramente sometido, y luego hubo una apertura con la dirigencia cotada, entregada, corrompida por los militares. Es decir, una dirigencia que apoyaba a los militares en Panamá. Y luego entonces, con la degeneración del régimen militar, también está el tema concerniente a... Misma suerte corre el movimiento popular. El movimiento obrero, ni decir, era uno de los movimientos más entregados en esos años. Así que empieza una reconstrucción. En el caso de Suntra, incluso Suntra estaba tomado por una dirigencia amarilla, el servicio de los militares, que definían en el Departamento de Inteligencia las elecciones del sindicato. No, aquí no ganó usted, aquí ganó el que nos sirve mejor. Entonces, Suntra recupera también la dirección del sindicato en cabeza de compañeros de Naro López en el año 90, y empieza un desarrollo de concepto clasista. Y el concepto clasista de los trabajadores panameños organizados en Suntra, no sólo es el concepto de la reivindicación inmediata de la bota, del casco, del guante, de los salarios, sino el proyecto histórico de la clase obrera, la transformación de la sociedad, la construcción de la nueva sociedad. Es decir, es el clásico entregado desde el marxismo a la interpretación de la realidad concreta para la transformación concreta. Así que, en una reforma que salga en el 95 al Código de Trabajo, organizamos un grupo de sindicatos fuera de las centrales obreras, 13 días de huelga, 4 asesinatos, entre ellos un obrero de la construcción, Rufino Frías, más de 500 detenidos. A los obreros los detenían por usar botas amarillas, muchos usaban botas amarillas en ese tiempo en Panamá. Los obreros de la construcción los detenían sólo por usar botas amarillas. Bueno, eso trajo como consecuencia la fundación de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, central obrera que fundamos en el año 98. En el año 2005, otra reforma a la seguridad social, nos obliga a organizar un frente para defensa de la seguridad social, se llamó Frena de Eso. Terminada la lucha de la seguridad social y el poder acumulado, organizado allí, nos llevó a que este frente fuera fundado, el Frente Nacional por Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, ya no con una visión puntual de la seguridad social, sino una visión transformadora. En alianza con los sectores campesinos, indígenas, profesionales, mujeres, estudiantes, amedas de casa, educadores, etc. Y luego entonces, allí en el Congreso Fundacional, que fue en el 2007, hubo tres tesis fundamentales que lanzamos como propuesta a la sociedad panameña. La construcción de poder popular, que se traduce en lo que nosotros interpretamos en Panamá, en organización del pueblo, organización de los trabajadores, de los estudiantes, de los campesinos, de las mujeres, de los profesionales, es decir, de la diversidad social del pueblo panameño. La construcción de un poder alterno al poder real, que es el poder de la burguesía. Y luego entonces también está la tesis de luchar por una real democracia. No la democracia esta representativa, que es a la que nos acostumbraron los pseudo-demócratas en la inmensa mayoría de nuestro país, todos de derecha y neoliberal, antes de la primera ola progresista que encabeza Chávez. Entonces, bueno, planteamos la necesidad de una real democracia y también nos planteamos la tarea de fundar un nuevo Estado, planteándonos a través del poder soberano, el pueblo, a través del mecanismo constituyente originario, que asuma los tres poderes del Estado, redacte la nueva constitución y naturalmente, pues, haya nuevas reglas del huevo. Esto que estamos planteando, al oído de ustedes y al oído de cualquiera, son elementos de orden estratégico que no se van a construir traqueando los dedos, ni por buenos deseos. En realidad estamos en un proceso en el que venimos construyendo poder popular, reclamando real democracia y creando las condiciones para la constituyente originaria. En el año 2009, decide, frena de eso un Congreso extraordinario, crear un instrumento político electoral. Instrumento político electoral que cobra vida jurídica en el año 2014, 2014, perdón, 2011, y se llama Frente Amplio por la Democracia. Fue el nombre que encontramos en este instrumento político electoral. Ahora, hago un paréntesis aquí. De la misma manera que venimos construyendo Central Obrera, Frente Social, me avisa compañero, por favor, cuando el tiempo está cerca, de esa misma manera nos correspondía crear un frente político. Y entonces, pues, creamos el Frente Amplio por la Democracia. El Frente Amplio por la Democracia, los trabajadores de la construcción y Suntra, y lo que voy a decir, compañeros, quiero que se entienda como lo voy a decir. Con toda humildad, sin una jactancia, ni una gota de arrogancia, nada de eso. Los trabajadores de la construcción somos un pilar fundamental en el desarrollo de este trabajo. Su vanguardia clasista que dirige, obviamente tiene estos conceptos más claros, porque en las masas, como suele ocurrir, frente a masa amplio, como la federación, el sindicato, etc., vamos a encontrar obreros que ideológica y políticamente están vinculados a sus enemigos de clase. Están vinculados a los partidos políticos tradicionales, que una vez consiguen su voto, se los regresan con leyes antiobreras, antisociales, y les reparten palos, como decimos nosotros en Panamá, o incluso se convierte la elección de cada cinco años, porque así elegimos en Panamá, la elección de tu próximo verdugo de turno. Entonces, estamos peleando en la calle, estamos enfrentados a los gobiernos tradicionales, a los cuatro gobiernos que hasta ese momento tenía Panamá, después de la invasión norteamericana, la sangrienta invasión norteamericana, y nefasta. Y bueno, decidimos, vamos a hacer un instrumento político electoral, para que también el descontento popular que se refleja en la calle, se refleje electoralmente, porque toda esa lucha después de cada quinquenio era acumulada por un partido tradicional distinto. El que estaba en la oposición acumulaba ese descontento, el que estaba en gobierno pasaba a ser oposición, y después regresaba a acumular el descontento. Luego entonces, pues, había que crear este instrumento. Pensamos que el desarrollo de las fuerzas populares daban para una tarea como esa, y en efecto el Frente Amplio se organizó. A la cabeza presidencial en la primera vuelta, en 2014, fue el compañero Genaro López, hoy dirigente histórico de Suntra, como candidato presidencial, la compañera Maribel Gordón, una economista comprometida, del movimiento estudiantil, hasta ser una profesional catedrática universitaria, como vicepresidenta. Y esa fue nuestra participación electoral. Desafiando todo, porque en Panamá, en realidad, el sistema electoral no te dota de recursos. Formar un partido político tiene que ser con el esfuerzo de las organizaciones, en este caso, y de los ricos comprando votos, haciendo inscripciones, en fin, comprando personas que les inscriben o se firman a sus partidos, pero en el caso del movimiento popular era hacerlo sobre los hombros de la fuerza que podía tener el movimiento popular. Debo confesar que no nos fue bien en esa elección. Tuvimos más expectativas, emociones, etc., en torno al tema, porque vimos votar nuevamente a los partidos tradicionales. Incluso vimos el esfuerzo sucumbir ante esa elección. ¿Qué nos muestra eso? Obviamente los errores cometidos. Desafiar al sistema, en las condiciones en que yo estoy narrando aquí, con conciencia y visión de clase, sin tergiversar los principios, obviamente no es tarea fácil. Tú tienes toda la prensa en contra, tienes a todos los partidos tradicionales en contra, a todos los gremios patronales en contra, que te han satanizado además, porque ellos no solo te niegan la posibilidad de espacio, sino que también te satanizan. Es decir, fíjense, es paradójico esto lo que voy a plantear. Pero en una entrevista ahora reciente me hacía una compañera de Telesur, y me decía para introducir el tema, oye, mira, es que yo pongo en el buscador, en cualquier buscador, y pongo Suntra, y lo que me sale es el poderoso sindicato de la construcción en Panamá. Y yo le decía con humildad nuevamente que sí, que es una organización importante, pero ella le estaba dando una connotación que realmente la merece, pero yo la asumía como una cosa realmente con humildad. Y bueno, eso la gran prensa transnacional del poder económico, titula el Suntra como el poderoso sindicato de la construcción. Pero si vamos a la prensa interna, es decir, en la prensa interna son los comunistas, son dos sierras calles, los tirapiedras, en fin. Esa campaña que sataniza, que tú vas caminando por la calle y una persona te mira con odio y tú no sabes por qué no la conoces, o te grita algo. Bueno, es la satanización de los medios de comunicación. Y el candidato a presidente era uno de los compañeros más expuestos a esa campaña. Bueno, fuimos a un segundo torneo en el año 2019. En esa oportunidad yo también fui candidato a la presidencia de la compañera Maribel. De igual forma, y volvimos a obtener los mismos resultados. Pero fíjense, esto es realmente importante. Y lo digo no, de nuevo, yo no quiero que se interprete lo que estamos narrando acá, sino como una humilde experiencia, como un grano de contribución a la lucha de nuestro pueblo y de América Latina y el Caribe. Pero todos los análisis, una vez terminaban los debates presidenciales, decían el único candidato diferente a los otros seis es el candidato del FAL. La única postura, el programa de gobierno, los planteamientos del programa de gobierno, la economía para la vida, el desarrollo de la vida digna, trabajo decente con salario decente, equilibrio en el ambiente y el desarrollo económico, las políticas públicas en su centro, el ser humano. Es decir, un programa humanista, ni siquiera revolucionario, ojo, porque en nuestros días, en toda nuestra América Latina, no nos podemos presentar a las elecciones con planteamientos, es decir, revolucionarios propiamente dicho. Estamos hablando en realidad de medidas que ayuden a salvar vidas, que ayuden a descentrar el espacio, el espectro político, y que en esa pelea se van desarrollando y creando las condiciones hacia la, no la toma del gobierno, la toma del gobierno es un paso, pero para contribuir a la toma del poder real del Estado, que es otra cosa. A veces nos confundimos en entender que cuando peleamos por el gobierno estamos tomando el poder del Estado. No, el poder del Estado es de la burguesía, es su tribunal electoral, es su tribunal de justicia, su órgano ejecutivo y legislativo, eso no es nuestro, ellos no crearon eso para nosotros, eso es de ellos. Podemos debatirlo y arrancárselo, ¿cómo se lo arrancó Pedro aquí? En el Perú, un maestro rural, de lo que uno lea, de lo que uno lee, ustedes obviamente tendrán más propiedad de qué ocurre aquí, de lo que uno lee, un maestro rural que no estaba en el hainón de posibilidades, pero que en ese gran descontento antineoliberal, la gente dice, no, ya esto, ya esto estamos cansados de esto, entonces vámonos por aquí, y es posible hacer eso, pero fíjense cuál es la consecuencia cuando tú no controlas el Congreso o el aparato judicial. Intercambiaba con Luis, me dice, primera vez en la historia que un fiscal general acusa a un presidente, o cuántas veces ha intentado el Parlamento desbancar al presidente acá. ¿Por qué? Porque eso es el poder. El poder no es sólo llegar al Ejecutivo, el poder del sistema capitalista, el poder real del capitalismo en Panamá o donde reine, es toda la estructura o superestructura del Estado. Pero estamos debatiendo política e ideológicamente la toma del gobierno encaminada a la toma del poder. Es decir, son nuevas formas de organización, nuestra América Latina está plegada de ella. Ya donde sale Evo, del MAS me diría uno, sí, pero antes del MAS, ¿qué lleva Evo a la presidencia? No eran los cierres de calle, los cortes de calle, la lucha en la calle, tumbar presidente, no fue eso. Después las urnas, ¿o no? ¿Cómo fue el caso de Lula? El Partido de los Trabajadores. Tres intentos, un cuarto se llega, es un trabajo de calle combinado con política electoral y bueno, es lo que conceptualizamos nosotros en Panamá también, estamos en la calle, logramos enfrentar el modelo económico, a la burguesía nacional, a su oligarquía, logramos enfrentar incluso a sus poderosos medios de comunicación porque el pueblo se moviliza, el pueblo tiene algo que es el instinto natural de sobrevivencia, eso no es ideológico, es político, es nato, nace con nosotros y sabe cuándo le toca jugar su papel. Por mucho discurso, por mucha orientación, el pueblo tiene conciencia mínima de instinto de sobrevivencia, claro, requiere su vanguardia, su vanguardia obrera, su vanguardia social, su vanguardia política, política electoral, su vanguardia clasista, entonces es la combinación de todas las formas de lucha la que estamos apelando en Panamá. Los resultados volvieron a ser los mismos en el espacio político en el que participamos, en realidad, quien nos está gobernando hoy, pues fuimos contendores en la presidencia, pero su política es exactamente a la misma, al gobierno posinvasión que instalaron en una base militar norteamericana, además, en Panamá. En Panamá los gringos invadieron y al presidente lo juramentaron en la base gringa, de Clayton. Es decir, Panamá también nació como estado tutelado norteamericano por los intereses en el canal, etc. La lucha de liberación de nuestro pueblo es una lucha histórica, heroica. No se remonta a la vida republicana, se remonta al periodo de la conquista, como ha ocurrido en todos nuestros países, me refiero a la conquista española. Y en ese largo proceso, lo que representamos hoy en Panamá, nosotros humildemente nos sentimos herederos de esa lucha de rebeldía, de resistencia, de esa lucha importante, y además nos sentimos hijos de esa corriente de la patria grande, la construcción de la patria grande, y en eso aportamos el concurso de nuestros modestos esfuerzos. Así que en nuestra experiencia política que hemos tenido en estos momentos, seguimos bregando. Hoy hemos lanzado una candidatura independiente, la de la compañera Maribel Gordón, se llama por libre postulación, y seguimos en la batalla. Seguimos en las calles, un estallido social en julio de este año, fuerte, donde el sindicato de la construcción jugó un papel determinante, estuvo en la mesa, incluso como líderes allí, y hoy estamos librando esta batalla, combinando todas las formas de lucha. Gracias, compañero. ¿Qué fue lo que al final de cuentas generó, digamos, lo que usted llamó una especie de reconstrucción de movimiento social a partir de sus propias necesidades? Sí, bueno, las organizaciones que conocemos, el movimiento sindical, en nuestra América, América Latina y el Caribe, y también cuando ya nos relacionamos con otras organizaciones sindicales del mundo, nos damos cuenta que tenemos organizaciones combativas, por un lado, pero además de ser combativa, unas organizaciones que están conducidas por un pensamiento, por una idea, y sobre esa idea se va construyendo, ¿no?, posibilidad de transformación y de cambio. Pueden haber desviaciones en el camino, como conté, pero lo importante acá es cómo nos reorientamos y desarrollamos. El sindicato de la construcción, por poner un ejemplo, en el año 90 éramos 3.000 obreros, afiliados. Una dirigencia desprestigiada, lo último que habían hecho era reducir los salarios, ¿ustedes saben lo que es que el Ejecutivo Nacional reduzca los salarios aquí? ¿Cómo reciben eso los trabajadores? Quieren hinchar a todo el que se asome como sindicalista. Por un lado, y por otro lado, una desviación ideológica muy fuerte. Entonces, dentro del sindicato hubo una pelea también desde la medida de la década de los 80 por una conducción clasista y democrática. Se fundó allí el movimiento democratizador del Sutra. Y se empieza bajo las ideas, porque aquí fundamentalmente la humanidad evoluciona en función de las ideas, ¿no? Y entonces, y la realidad concreta. Entonces, empezamos a practicar el sindicalismo que originalmente se había planteado como el que debíamos haber seguido. Y eso empieza a traer como consecuencia la recuperación del salario, las condiciones materiales, el centro de trabajo, etc. Y nosotros hoy podemos ser afiliados en Sutra a más de 110.000 trabajadores. La representación de Sutra está en el 98% de las obras. No porque negociemos por rama industrial, ¿eh? No existe esa norma en Panamá. Negociamos con la Cámara Panameña de la Construcción el convenio para que se le aplique a los miembros de la Cámara Panameña de la Construcción. Pero la política diseñada fue que cada empresa fuera de esa Cámara iba a negociar el mismo convenio sin cambiar una letra y así lo hicimos. Y hemos logrado entonces como nació el derecho del trabajo, ¿no? Nació primero el derecho y después la ley. Y hemos logrado de facto, de hecho, que se aplique el convenio y el sindicato obviamente bajo esa conducción y esa orientación logró recuperar su esencia y llevar a los trabajadores a esa situación. Entonces, es el papel que hemos jugado allí. ¿Por qué entonces también el tema político-electoral dentro de una estrategia? Porque las elecciones son un elemento táctico para nosotros dentro de una estrategia de toma del poder real del Estado panameño en la transformación de él. Naturalmente, todas las corrientes que estamos viviendo en América Latina como pasó a finales de los 60, 70, 80, en esos momentos la izquierda revolucionaria se representaba en los alzamientos armados, este momento que vio América Latina y el Caribe, es decir, la apertura electoral, la discusión por una democracia real, etc., concita al tema de las elecciones y al triunfo electoral de toma de gobierno. Empezó con Chávez, Bolivia, Lula, Argentina, Kirchner, en fin, empieza toda esa ola y es un elemento táctico, como reitero, dentro de una estrategia de tomar el poder. Entonces, por eso acudimos a esta otra posibilidad. El internacionalismo proletario que practicamos nos permite también conocer una serie de experiencias, una serie de experiencias que empezamos a intercambiar, conocer, y que eso nos permite también ir adecuando a nuestra realidad porque nada puede ser mutado, nada puede ser impuesto, ni trasladado como receta única, sino cómo vamos tomando experiencia de cada una de esas relaciones que vamos construyendo, ¿no?, a nivel de la región. Nosotros, como Frenadeso, fuimos invitados al Foro de Sao Pablo sin ser partido político. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué el Foro de Sao Pablo, que es un escenario de partidos políticos, invita a Frenadeso a una de sus actividades porque reconoce esa izquierda latinoamericana y caribeña que hay un proceso dentro de Panamá que empieza a recomponerse y luego entonces siendo Frente Amplio por la democracia, entonces, naturalmente, ya somos miembros del Foro de Sao Pablo como partido. Entonces, en la lucha esa de ese internacionalismo, de esas relaciones que manejamos con Oscar en su momento, el Frente Amplio con los compañeros del PT en el Brasil, con los compañeros de Venezuela, primero la Cuarta República, después el PSU, etcétera, y ese tipo de relaciones que vamos manejando van ayudando también al desarrollo de nuestras ideas y ver, tomar las mejores experiencias y cómo de ellas podemos trasladar línea política en el escenario táctico. Entonces, por ahí, digo yo que es el asunto y en el caso panameño la recomposición del movimiento social es por su destrucción. La política, recordemos que la doctrina de seguridad nacional, el enemigo interno diseñada en Estados Unidos para nuestro continente americano era desbancar todo lo que fuese posible desbancar desde el punto de vista del movimiento popular, movimiento estudiantil vigoroso, cuánto revolucionario aportó el movimiento estudiantil, el movimiento obrero, el movimiento campesino, en fin, entonces era desbancar eso y en el caso del régimen militar ese desarrollo tuvo su efecto porque todo lo granado del movimiento popular panameño fue desbancado, entonces requiere una construcción social y digamos que en un corto tiempo en que hemos podido desarrollar esta política hemos aportado en la recuperación de un organismo sindical como el nuestro, en la construcción de una central obrera, de un movimiento social y de un instrumento político electoral. en tan poco tiempo y digo son 30 años en realidad en que hemos podido mejorar y acumular lo que hasta ahora tenemos y está en desarrollo porque hay muchas cosas por hacer además de ver los propios errores ver las concepciones porque como decía Oscar no solo basta tener una idea clara sino como esa idea se va a la práctica y como esa práctica se convierte en práctica mejorada algo de eso escribió Mao ¿no? práctica teoría y práctica mejorada en un proceso infinito que nos permite mejorar lo que hacemos y creo que eso es por la senda en que estamos caminando en estos momentos ¿no? Compañero Saúl Méndez ¿cómo qué elementos debemos tomar en cuenta para construir esa unidad con las organizaciones sociales? En realidad es complicado ¿no? y quizás Uruguay es el único lugar en toda nuestra América donde encuentras proyectos de unidad ya formados a cualquier país que tú vas de nuestra América vas a encontrar dos, tres centrales obreras cuatro o cinco encuentras partidos diversos uno de izquierda otro progresista en fin es compleja la situación en realidad cuando estamos hablando el resto de América Latina y en particular de Panamá el tema de las alianzas y el tema del concepto que la organización puede desarrollar en un momento determinado es un concepto de amplitud a todos los sectores abrirse a todos los sectores posibles de hacer alianzas y posibles porque incluso en el sectarismo de la izquierda vamos a encontrar gente que siempre va a ubicotear eso estoy hablando de cosas que son reales en Panamá no sé sé que ocurre en todas partes del mundo pero incluyendo esta quizás y encontramos este tipo de obstáculos vamos a encontrar temas con el movimiento popular yo voy a ponerle un ejemplo que es muy reciente a efecto de esa pregunta en julio de este año hubo un estallido social en Panamá y bueno hubo tres expresiones sociales que digamos fueron representativas en ese momento del estallido social entre eso la fuerza que nosotros representamos a través de una alianza que tenemos aún un poco más amplia se llama alianza Pueblo Unido por la vida pero cuando estamos sentados en la mesa los actores sociales el primer problema que tuvimos fue la estigmatización del resto de los compañeros del sector social frente a nosotros y en particular frente a quien habla luego que hemos transcurrido un tiempo gran parte de esos compañeros llegan a reconocer lo que representamos las capacidades que se tienen los planteos que se hacen e incluso a disculparse dicen nosotros llegamos aquí prejuiciados contra ustedes entonces cuando vas a hablar de política con los compañeros obviamente hay un prejuicio creado desde la desde el poder ¿cómo se hace para hacer alianza con esos sectores? bueno el poder de la realidad de los argumentos el poder de de construir posiciones únicas del movimiento popular para presentarle al gobierno fue allanando ese camino de alianza y entonces de algo que era muy particular que si el combustible el costo de la vida etcétera empezamos a construir nuevas alianzas con estos planteamientos a compartir pero la gente asume primero el estereotipo creado desde el poder desde el poder de la clase dominante el problema cultural no solo es ideológico se expresa en toda la diversidad cultural en las artes incluso en la ciencia las ciencias no son neutrales entonces realmente crear esa posibilidad hay que trabajarla en toda la dirección fíjense que el partido que creamos electoral insisto en esto el instrumento político electoral no lo definimos como un partido de clase sino como un frente amplio vimos la experiencia uruguaya y otras experiencias dos o tres que había de frente amplio en américa latina ¿cuál es la caracterización de lo que estamos construyendo? bueno la lucha por la democracia real antineoliberal es decir entonces ahí no ahí cabe todos los que tienen ese concepto está abierto a todos los sectores populares a todos sin excepción incluyendo al sector de los empresarios que tengan una visión de patria que tengan una visión de patria entonces en la diversidad esa está entonces la construcción de las posibilidades de alianza y ha sido realmente compleja en el primer momento en la primera experiencia nosotros fuimos solos el movimiento popular el resto de las izquierdas sin opción sin posibilidad prefirieron no no atender ese llamado ni construirlo en la segunda oportunidad tuvo un espectro más amplio de ese sector progresista llamémoslo así porque a veces hasta llamarle izquierda es muy muy amplio progresista hubo una un acercamiento más importante y ahora lo que acabo de contar es decir que en realidad esto hay que verlo con una visión más amplia con un plan nacional de desarrollo que no existe en Panamá escuché a Luis decir que no lo existe aquí la mayoría la mayoría de los partidos políticos tradicionales son maquinarias electorales corrompidas clientelistas etcétera y contra el modelo ciudadano que describe Oscar ese modelo de ciudadanos compañeros son nuestros hijos nuestros compañeros nuestra familia la gente nuestra que nos rodea en los centros de trabajo porque ese modelo de pensamiento individualista fue creado desde el punto de vista cultural por el sistema y ha sido eficiente y romper eso romperlo realmente cuesta eso que dice Luis es cierto después de las elecciones generales fuimos a una asamblea había elecciones internas de Suntra y los votos que no logramos de los obreros en la en la electoral nacional fueron unánime en la asamblea general y tú te explicas pero y es un debate en el seno de la organización misma porque es el compañero que está contigo en la calle el que arriesga el pellejo el que va a preso el que hiere el que perdió la vista la gente que contigo se juega la vida en la calle cuando estás peleando pero en el término electoral tiene grandes dominaciones en la cabeza entonces la contradicción que genera la lucha ideológica creada y cultural por el sistema es fuerte tenemos que vencerla pero también la estigmatización que se crea contra entes que tienen una una constancia digamos de lucha es fuerte incluso en los sectores progresistas y en las izquierdas en Panamá así que eso hay que irlo construyendo conforme vamos desarrollando la lucha nosotros lo vemos como una combinación de todas las formas de lucha y la lucha realmente en las calles son las que van abriendo posibilidades de hacer alianza la hicimos en el sector obrero con Conus y la hicimos con Frenadero en su momento la hicimos cuando fundamos el Frente Amplio pero todavía sigue por construir mucho más en realidad estamos digámoslo así en pleno desarrollo nada está acabado y hay que tener una actitud realmente amplia pero también tener una visión que son espacios distintos el sindicato es un espacio distinto al partido político electoral y eso no debemos confundirlo porque a veces pensamos y eso se lo digo yo a mis compañeros vamos a una asamblea vamos a un recinto como este hay 500 dirigentes obreros sometemos a votación vamos a crear partido sometemos a votación vamos a lanzar el candidato y tú ves que la gente vota y cuando dice ¿quién está en contra? nadie está en contra unánime pero después la acción política misma entonces la gente no actúa conforme votó entonces esto todo hay que trabajarlo hay que construirlo incluso en el seno de la organización es la experiencia de México no 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 vamos a Trying arte